¡Aplausos! Voy a olvidar un te quiero, de la noche a la mañana Ay, de la noche a la mañana, hay unos ojos traicioneros Que como puñal esclava, que como puñal esclava Se clavan, se clavan Voy a olvidarme de ti, aunque me cueste la vida Aunque me cueste sufrir, y aunque mi alma está perdida Ya voy a olvidarme de ti Doblaban las campanas del olvido en mi eterna solea Ay, en mi eterna solea Doblaban las campanas del olvido en mi eterna solea Doblaban las campanas del olvido en mi eterna solea Ay, en mi eterna solea El viento golpeaba entre el tío en mi cárcel de gritao El viento golpeaba entre el tío en mi cárcel de gritao ¡Aplausos! 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 ¡Ale! ¡Ale, ale! 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 ¡Bravo! ¡Ale! ¡Bravo! 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 sino varios días recordando cada momento lo que había, la noche del miércoles, la noche del sábado, y eso es muy importante porque antes nos dice la gente, bueno, es que no me he enterado, pero es que así no hay manera que nadie diga, no me he enterado, es que hay que iría a que enterarte. Claro que sí, sí, lo bueno es hacer un poquito de publicidad, y bueno, estamos súper agradecidos a ustedes, tanto a Elena como a Pepe, de apoyarnos siempre en este sentido de hacer este espectáculo tan bonito, que lo hacemos gracias a todos los clientes que tenemos y al equipo de trabajo, que bueno, capitineado por Juan y seguido por María José, que bueno, que tenemos un equipo fabuloso, y luego con los artistas como Macarena, como Mándalo Peñarbe, que estamos haciendo cositas, y bueno, y ahora seguiremos en septiembre en la terraza, y ya en octubre, pues supongo que lo haré más abajo. Todos los meses tienen por delante y luego ya hablaremos del mes de octubre, pero de momento nos apuntamos a este arte, porque no lo había en Marbella, y era algo que necesitábamos tener. La gente pregunta, le gusta, estamos en Andalucía y es un referente, y es nuestra cultura. ¿Y así qué te ha parecido el espectáculo, qué te ha parecido la mente? ¿Y tú? ¿Qué te ha parecido a ti? De verdad, que he disfrutado muchísimo, es que yo soy andaluza, me encanta nuestra cultura. Como cliente, porque tú ves lo que te dicen ellos. Yo soy andaluza, que me encanta nuestra cultura, esto es arte, es cultura, y tenemos que mantenerlo, y tenemos que fomentarlo, y el que viene de fuera, que lo demanda, pues mucho más, y hace que se quita a gusto con vosotros la vida. De la humanidad, claro que sí. A las seis de la mañana, Tomatito, aquí tocando la guitarra, con Pepe de Lucía, hermano de Paco en Paz Descanse, y con Andrés Pajares, hasta la seis de la mañana estuvimos aquí en plan familiar. Es que eso no sé, eso gracias a mi amigo Richie Castellano, a Manolo, y a todos ustedes. Son cosas que se da una vez en la vida, y pasó esa noche, como el otro día vino Pitingo, y la verdad que estoy muy contento y muy orgulloso. Manolo Cachorra, las relaciones públicas que ha dado difusión de cada cosa que hay, ¿cuándo es el próximo? Para que se lo apunte en la agenda, y el que no haya estado, que se entera ahora porque haya venido, que se entere del próximo, ¿cuándo? El mes de septiembre tenemos los miércoles, tenemos los bienes, tenemos los sábados, a partir de las diez y media, igual. ¿Siguen igual? ¿A partir de las diez y media? ¿A partir de las diez y media? Claro que sí, a la carta. Más, se cena muy bien, un ratito. Yo no sé, no prometo una copa viendo el espectáculo, también. También, claro que sí, más que tenemos un artista que es impresionante, ya habéis disfrutado. Que Macarena es genial, más su grupo es un grupo fenomenal, tiene mucha fuerza, es un espectáculo, es un espectáculo. Enhorabuena, enhorabuena a todos, y que de verdad que seguiremos viniendo en septiembre. Muchas gracias también a ustedes, porque siempre estáis aquí, Elena, al local de María. Siempre estáis aquí, siempre. En verdad que sí. Elena, gracias, buenas noches.